Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Moisés el Tascalleros de 26 años le prometió a su familia que regresaría a Monclova siendo un campeón, cueste lo que cueste. Mucha atención, luto en el boxeo mexicano. Deja este mundo Moisés Tascalleros, esto a los 34 años, esto es lo que se sabe. El mundo del boxeo está de luto tras la repentina deceso del pulijista mexicano Moisés Tascalleros a los 34 años de edad. El deportista aparentemente sufrió un infarto mientras se preparaba para su regreso al cuadrilátero. Los informes preliminares indican que Tascalleros fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en Juárez, Nuevo León, donde se encontraba concentrado en su entrenamiento. La noticia fue confirmada por David Keniano Galvan, quien recibió el aviso de la esposa del boxeador. Tengo una esposa y una niña chiquita de un año y ocho meses, ellos viven en Monclova. De hecho, hablé con ellos para que esta nueva oportunidad que me llegó aquí en Monterrey. Uno de los momentos más destacados de su trayectoria fue su participación en el Campeonato Mundial de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo en Japón, demostrando su destreza y valentía en el ring. Hasta el momento, familiares y amigos no se han pronunciado en redes sociales, pero esta noticia se está volviendo viral rápidamente, por lo que te pido que lo compartas para que llegue a más gente y le den el luto al boxeador.